Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, se celebró el torneo de los cuartos de la Liga de Campeones de Europa y vaya juegos, cuartos de final. Apoel contra el Real Madrid, el Milan contra el Barcelona, que es el duelo más complicado, sobre todo para Barcelona. Benfica contra el Chelsea y el Olympique de Marsella contra el Bayern Múnich. Así es que ahí están los duelos, así quedarían. Y bueno, pues vamos a ver cómo se resuelven estos partidos que son los partidos de cuartos de final. Vamos a ver qué es lo que pasa en este tema. Ahí está el sorteo.